Y ahora, bueno, pues ha llegado el momento de continuar con esta historia que nos tiene atrapados a todos. Por nosotros, Ana, de la escritora mexicana Lizzy Cachoy. Te recuerdo que si no has escuchado algún capítulo que se te haya perdido por ahí, que se te haya pasado algún día escuchar nuestro programa, puedes ir a YouTube, a Radiopasión US, a nuestro canal, suscribirte, y ahí vas a encontrar todos y cada uno de los capítulos que hemos leído hasta el día de hoy de Por Nosotros, Ana. En exclusiva, nos ha dado la autora permiso de darles a ustedes esta súper probadita. Muy próximamente se va a publicar Lizzy Cachogui, escritora mexicana también de romance en tinta. Este capítulo se llama Préstamela. Despierta, dormilona. Es hora de ir al gym. Otro ratito. Arriba, baby. Tenemos almuerzo con Antoine y ¿quién más crees? No sé. Sasha, no me jodas. Me levanté como resorte. ¿Están saliendo? Pregunté sorprendida. No, no lo creo. Bueno, no me ha dicho nada. A mí tampoco. Pues quizás solo la invitó a salir con nosotros. No tiene nada de extraño. Ya sé, pero con eso de que no me actualizas los chismes no me fío. Vente, vamos un rato al gym. Picamos algo por ahí y venimos a cambiarnos. Así habían sido mis primeras semanas en Los Ángeles. Era ir a dos, tres castings. Nunca terminar de instalarme en mi casa porque siempre estaba con Greg. Por mucho que dormía dos o tres noches en casa y el resto con él. De verdad estaba pensando que sí fue inútil el gasto de alquilar algo para mí sola. Apenas pude dar el depósito de garantía y tres meses corrientes y ya me estaba arrepintiendo. Mi primer pago fue inmediato. 900 dólares por mi escena chico-chica. Que, por cierto, no fue tan intimidante como creí. Mi compañero, un chico rubio de Dakota del Norte, había comenzado su carrera como actor de teatro. Pero al no tener mayor oportunidad, entró al mundillo porno y se ganó su renombre del metralla John. Por algo muy característico de su ejecución. Con una facilidad te tomaba como ametralladora, haciéndote rebotar todas las tripas. Desorbité los ojos cuando el director dijo lo que me haría. Pensé que me lastimaría. Bueno, si lo hizo, poquito. Pero lo que más me provocó fue una estrepitosa risa. Es lo más divertido que he hecho. No me podía concentrar solo de imaginarme cómo me vería. Paramos dos. Tres veces hasta que pude controlarme y hacer una cara de sufrimiento. Pero en realidad, estaba cagada de risa. Tengo que ser sincera. La pasé súper bien. Todos fueron muy lindos conmigo. Y metralla John es un chico muy amable. Muy profesional, muy cariñoso. Me cayó excelente. Entre cortes y tiempos muertos, charlamos de series de televisión y de comedias románticas. Diciéndome que le encantaba ver los culebrones mexicanos. Con eso, supo calmar mis nervios desde el primer momento que hablamos. En unos días más, filmaría mi escena con otra chica. Y aún no sabía cómo, qué haría. Me tenía nerviosa. Y sí, ¿por qué no decirlo? Excitada. Así que la visita de Sasha era muy oportuna para pedirle consejos. ¿Cómo me veo? Pregunté a Greg, que se secaba el cabello con la secadora. Exquisita, como siempre. Mmm, qué lindo usted. Gracias. Siempre tiene la respuesta correcta. ¿Y yo? Exquisitamente delicioso. Pero si sigues con esa pistola de calor, te quemarás el cabello. Ya está. Otro poco más aquí. Y listo. Apagó la secadora y se acomodó su cabello hacia arriba y hacia atrás. Me encantaba su mechón alborotado. Propiciaba que lo quisiera jalar y someterlo para besarlo. Pero siendo tan cuidadoso, me armaría la bronca si lo despeinaba. Me limité a lanzar un suspiro y pasar suave mi mano para acariciar su cabello y acomodar un mechoncito rebelde de atrás. ¿Y ese suspiro? Mmm, solo que te veo y me parece increíble estar contigo. Uy, vas a empezar de seria. No estoy de seria. Te veo y me encantas. Y nos llevamos bien y estoy aquí. Y me has apoyado. No me sueltas, me orientas, me excitas. Para, para. Ya, cariño, que ahora no estoy en modo inspirado para responderte. Me tomó la mano. Ah, no. No. Y tampoco creo necesitar responderte. Lo sabes, ¿no? Uh-huh. Ven aquí. Me tomó de la cintura. Me dio un beso en la frente de lo más tierno para después acariciar mi espalda, bajar a mis nalgas y darles una fuerte estrujada levantándome, haciendo que envolviera mis piernas en él. Esto responde. Me besó despacio y con misura para que diez segundos después me devorara en una intensidad que debía parar. O nos llevaría a la cama. Greg, me declaro, me declaro tonta por ti, dije con una sonrisa plena en mi cara. Ana aceptó tu declaración de que eres muy tonta. Idiota. Idiota. Nos reímos. Es broma, baby. Me encanta hacerte enojar. También soy un tonto aprendiendo a estar con una mujer. Lo haces bien, baby. Fue lo que le respondí. Pero de alguna manera siempre me recordaba que lo que hacíamos no era tan natural para él y en todos los días juntos no ahondábamos en el tema del qué y el por qué. Simple y sencillamente lo obviábamos. El timbre de la casa sonó y dimos por terminada la conversación. Te espero abajo. Me dio una nalgada y salió de la habitación. Terminé de arreglarme y bajé para encontrarme con mucho gusto a Antoine y Sasha. Les di un gran abrazo y activé de inmediato mi olfato chismoso para detectar si se traían algo entre manos. Parecían muy normales como amigos que se reúnen y ya. Así que nos dispusimos a comer los platillos que habían traído del restaurante favorito de Antoine. La plática fluyó como siempre. Hablábamos de algunos casos que estaba llevando Antoine. Sasha hablaba de sus nuevos bolsos que estaba comprando para comercializar con su marca y Greg y yo prácticamente hablamos de cómo me iba en Los Ángeles. Les hablé de mi proyecto e incluso les mostré el diseño de la front page de mi página. Aún sin terminar, claro. Entre mudanza y acomodarme al ritmo de vida así, apenas ocupaba unos minutos en la noche para diseñarla. Les gustó mi propuesta y Sasha hasta se apuntó para padrinarme con una módica aportación y claro, ser patrocinadora. Estaba muy emocionada y agradecida por la confianza que me estaba teniendo casi sin conocerme. Aunque nos llevábamos muy bien y nos encantaba el cotilleo, no es lo mismo apostar por un nuevo proyecto y dejar tus dólares en ello. Y eso es algo de lo que yo valoré mucho de mi querida amiga. Eso y claro, sus brillantes e irreverentes consejos. —¿Qué harás una escena con una chica? —me dijo Greg. Esclareció con ojitos de diablillo. —¡Jotilla! —grinté a Greg, que estaba en la piscina con Antoine. —Yo no fui —contestó a lo lejos. —Bueno, pero cuéntame, ¿qué tal tus primeras experiencias? —¿Qué te digo? —lo normal. Soy novata totalmente, pero estoy bien. —¿Qué grabaste con metralla, John? —preguntó intrigada. —¿Tú cómo sabes eso? —Ay, pues ya sabes, yo lo sé todo. No te creas. También me lo contó Greg. —¡Greg! ¡Qué chismoso andas, eh, cariño! —volví a gritarle. —Para que veas qué tan pendiente estoy de ti —contestó desde la puerta del jardín. —Déjalo, no pasa nada. El otro día hablé para buscarte y él contestó, por eso me lo contó. —Vaya, bueno. —Sí, filmé con metralladora. Es lindo. —Nena, es más que lindo. Es estremecedor. —¡Ja, ja! ¡Eso es verdad! Vaya, vaya que te estremece! —reímos. —Ok, ¿qué más te cuento? —Eso. Lo de la escena, chico, chica. —No sé cómo la haré, no sé. Nunca he estado con una mujer. —Lamer panoches no es fácil, amiga. Vas rápido. —¡Calla! No digas eso. —¡Güey! ¿Qué crees? —Si nunca has probado una conchita, prepárate para llevarte una sorpresa. —La verdad, te digo algo. La primera vez que me comí una, casi vomito. No es lo mismo el pene que está cubierto de piel, así toda rosadita, sabrosita, se lamió los labios. —A una concha roja, toda escoriada y escurriendo fluidos, de sepa la chingada de qué. —No sé si miadoso, mocoso, flujo vaginal. —¡Qué puercada! —Cariño, a todo te acostumbras, pero no está de más pedirle a tu compañera o sugerirle una ducha antes. Seguramente mi cara debió ser de total repulsión y terror que Sacha soltó una carcajada estrepitosa, haciendo que me sonrojara, a tal grado de casi ni respirar. —Me bombardearon imágenes en la cabeza que no podía controlar. —¿Cómo iba a chupar una panocha muqueada? La idea me estremeció. —Tengo que decir que yo era una niña limpia, ducha a diario, bien depilada desde hace mucho tiempo, que me sometía a caros tratamientos y acicalamientos de culo. —Sí, digo porque eso es lo que es. —Periódicamente voy al spa, depilación láser, hidratación, aclaramiento y hasta exfoliación. —Rara vez me presenté alguna infección vaginal. —Siempre me he cuidado y pensar en lamér un culo con vellos crecidos, me choqueo. —Vamos, nena, no es tan malo. —Y como te digo, te acostumbras. —Además el truco de la tirita en el paladar sirve de mucho. —inquirió después de controlar su risa y poniéndose seria para ayudarme un poco. —No sé, ¿te digo algo? —Cuando me lo plantearon hasta me excité, pero no pensé en todos esos detalles. —Me imaginé que con el morbo de hacerlo iba a pasar a segundo plano. —Y lo es. —Realmente pasa a segundo plano. —A veces la tripa hace tan bien su trabajo que te olvidas de que tienes una verga en la boca e incluso quieres que el idiota que te está cogiendo se desaparezca y solo te quedes con ella entre tus piernas. —Ya sabes, nosotras sabemos lo que queremos. —Uf, fuertes declaraciones. —Ya me agochorné. —Nada de eso, nena. En este negocio tienes que dejar salir todo. Vale abochornarse, pero ese sentido ocúpalo para excitarte. —Disfrútalo. —Amiga, nuestro trabajo es la recóndita fantasía de muchas. Y de muchos, claro. A ti te van a pagar por hacerlo. Imagina qué rico que lo disfrutes y que aparte te den una buena plata. —Lo sé, soy libre, ¿sabes? Siempre lo he sido. Es quizás que... no sé. —Claro que lo imaginé y he fantaseado con eso, pero siempre pensé que solo lo haría borracha. —Falta de confianza, amiga. Vámonos tomándonos el chardonnay. Ese que está en la encimera y yo con gusto te ayudo. Nos la chupamos y la botella para darnos valor. —¡Qué tonta! Amiga, ¿en serio? Sin compromiso. —Güey, no me digas. Mira, tú buena y yo facilona. Chingue su madre. Torcí la cabeza, mirándola fijamente, descifrando si lo que me estaba diciendo era verdad o broma, pero estaba claro que era verdad al notar su mirada divertida y pícara a la vez. Solté la carcajada a manera de protección, pero sabía que si quería una prueba de entrenamiento, qué mejor que con ella. —Claro, luego me vino a la mente, ¿cómo carajos le digo a Greta? O ¿cómo era el asunto para proceder? Nos escabullíamos a la habitación, quedábamos para otro día solas o cínicamente invitábamos a los dos hombres que teníamos a unos pasos a presenciar ese adiestramiento. Opción más divertida, la última. Sasha adivinó mis pensamientos y con una intrínseca mirada solicitó mi permiso. Se dirigió hacia el jardín, se paró en la puerta y gritó. —Greg, cariño, sesión de entrenamiento para Ana. ¿Le entras o te abres? Me quedé paralizada, esperando un estruendoso grito de Greta en reprobación, pero solo se escuchó cómo escupía la cerveza y se carcajeaba. —¿Me la prestas o qué? —No te atragantes, demandó Socarrona. De inmediato me coloqué detrás de Sasha para ver la reacción de Greta. No estaba enojado ante la propuesta, estaba cagado de risa, divertido el cabrón. Y Antoine creo que ya había escondido la cabeza entre la toalla demasiadas veces. —Yo no te digo que te la presto, ni que fuera una pistola de calor. Ella es la que decide —contestó al fin Greta. —¿Tú qué decides? —se dirigió a mí con esa estúpida sonrisa que me vuelve chiflada. —¿Nos acompañas? —solté en tono mimado. —Creo que mejor lo hacen solas, baby. No quisiera entrometerme entre la sensei y tú. ¿Verdad, hermano? —¿Qué dices, idiota? Yo quisiera... —Cállate, pendejo. No ayudes —interrumpió Greta a su excitado hermano. —Bueno, entonces, con tu permiso. —Préstamela. —Sasha se dio la vuelta y jaló de mí muy decidida, mientras que yo miraba directamente a Greta para pedir permiso o más bien para implorar que se uniera. Me sonrió, guiñó el ojo y dijo querido. —Ve, te alcanzo. —Dicho esto, me sentí con la venia para tirarme a mi amiga. Subimos las escaleras corriendo entre risas como si fuéramos a hacer una gran travesura. Nos adentramos en la habitación de visitas y lo primero que hizo Sasha fue entrar al baño para abrir el grifo de la ducha. —Te sentirás más cómoda —indicó quitándose la camiseta blanca, dejando sus pechos al descubierto. No solía usar sostén. ¿Para qué? Con las siliconas recién cambiadas no había necesidad. Hice lo mismo. Nos quedamos desnudas, de torsos, solo con nuestros pantalones de mezclilla. —Ven, vamos —me guió hasta la ducha. —No te me pongas romántica, ¿eh? Solo lo haremos de manera profesional. A mí la verga me encanta. No te me vayas a confundir. —Claro que no, tonta —me defendí. Bueno, te lo digo para que no te vayas a enamorar de mí. —No me jodas, no me gustas. —¡Ja, pendeja, ya quisieras! —Bromeo, nena, estás buenísima. —Bueno, ya, vente. Nomás estoy aclarando. Nos quedamos desnudas y la hábil maestra me llevó a la ducha de un tirón. Me aprisionó entre sus brazos y comenzó su adiestramiento. —¿Qué es lo que te gusta? —Este, mmm, ¿todo? —Vale, comenzaré. Es importante que antes de estar con alguien, sepas más o menos por dónde vas a ir. Pregúntale qué le gusta o qué no le gusta, para que así puedas guiarte y logren ambas una escena buena y creíble para los demás. Aunque no siempre haces lo que quieres, como cuando tienes que chupar anas, pero si antes tienes una breve charla, todos se entenderán. —Básicamente lo que a ti te gusta que te hagan es casi lo que nos gusta a todas, salvo sus excepciones. A mí, por ejemplo, me encanta que me aprieten las tetas fuerte. A otras no. —A mí me gusta porque los silicones me hicieron perder sensibilidad y si no me aprietas fuerte no me haces ni cosquillas. —A mí no me gusta mucho, soy más sensible. —Bueno, pues es justo eso, decirlo. Mira, siente. Tomó mis muñecas y las llevó a sus pechos duros y tersos. Me sentí con la curiosidad, con la curiosa necesidad de estrujarlos y jugar con ellos. Así que ya una vez traspasada esa línea, lo demás llegó solo. Me besó primero con ternura, como pidiendo permiso, y no pude evitar cerrar los ojos y dejarme llevar sintiendo de inmediato esa cosquilla en la entrepierna. Pues claro, una no es de palo, y por más profesional que me quise portar, pues no una siente y más siendo mi primera experiencia con una mujer. Sasha bajó sus manos hacia mis nalgas y las acarició muy despacio, mientras que su beso se fue intensificando. Fue moviendo sus dedos en círculos hasta que llegó a mi ano y vagina, me rozó suavemente y tocó con su dedo la entrada de mi sexo, apenas introduciéndolo. Hizo lo mismo con lo otro, pero en el ano. Acarició suave apenas tocándome, pero haciendo que me estremeciera. El agua caliente me relajaba y su toque me hacía querer tirarme al suelo y que me enseñara lo que quisiera. La recargué en la pared y me atreví a tocarla. Sus pliegues suaves, al igual que los míos, con un clítoris más inflamado. Fui un poco brusca al hacerlo. Me detuvo. Tomó mi mano y guió el movimiento y la presión de mis dedos al tocarla. Me dijo que lo hiciera suave, que me imaginara como si tuviera un grano de sal entre los dedos y debía deshacerlo. Lo hice. Ella se estremeció y me atrapó entre sus piernas, besó mi cuello, lamió detrás de mis oídos e incluso dentro de ellos. Entonces, perdí el control. Sentí el delicado toque de sus manos ahondar en mí y, consciente de que era mujer y que me estaba gustando, dejé que me manoseara su antojo. Cerré el grifo y nos arrastramos, aún pegadas de labios y manos, para arrojarla a la cama. Me lancé sobre ella, pero me hizo girar para estar arriba de mí. Con el cabello escurriendo, mojábamos la cama con algo más que agua. Mojada por completo, me levantó la cadera y se hundió rápidamente primero, rozando apenas con su lengua mi clítoris, y después besándolo y lamiéndolo a un ritmo torturadamente lento. Hacía círculos con su lengua, introduciéndola a lo más profundo. Me hacía sacudir como si estuviera convulsionando. Se mojó los dedos y abrió mis pliegues dando pequeños jalones. De los círculos penetrantes pasó a la succión. Y entonces, sentí el vertiginoso ascenso a una esperada erupción que se detonaría en segundos. Dedos en mis dos orificios y una incansable lengua que no daba tregua. Ya no aguantaba. Creo que era suficiente para prueba. Definitivamente, era la pinche máster de las mamadas. La levanté de un empujón. Quería saber y probar qué se sentía producir ese placer en una mujer. Quería que gimiera como yo. La besé riendo. Ella calmaba mi ímpetu acariciando mi cabello. Espera, nena, tranquila, no corras. ¿Correrme? Es lo que quiero, tonta, pero quiero saber. Me metí entre sus pechos lamiéndolos, recorriendo el camino hasta sus pliegues expuestos. Tan solo me detuve unos segundos para contemplar su abertura rosada. Respiré hondo sin detectar ningún olor. Y probé a discreción su abultado clítoris. Ningún sabor. Proferí una lamida por toda su raja. Se estremeció riendo. Estoy probando. Tranquila. Me haces cosquillas y ese no es el propósito. Ah, no. Pensé que tenía que divertirme. Entonces, imité cada movimiento que ella hizo en mí. Y comenzó a gemir como yo. Es raro meter la lengua a todo lo que puedes. Y es caliente, suave, resbaloso. Algunas partes son lisas y otras rugosas. No me vino a la mente un punto de comparación. Solo me guié por sus gemidos y los embistes de su cadera a mi lengua. Ahora entendía por qué a ellos también les excita. Proporcionar placer es mágico. Te envuelve y no quieres parar hasta lograr lo que quieres. Lo mismo que dar una mamada a un erectopene. Salvo que con ese no te atragantas. Ni te toca la úvula haciéndote dar arcadas. Sasha me presionaba con sus manos y piernas y yo hacía uso de todo elemento en mi cara. Nariz, barbilla, labios, lengua. Succioné y sentí un ligero sabor ácido. No me detuve. Continué, pero ahora fue ella quien me detuvo. ¡Mamacita! ¡Qué rico chupas! ¿Segura que es tu primera vez? ¿Te gusta? ¡Mamá mía, me encanta! Ahora ven, tírate de nuevo. Te voy a enseñar a encontrar el interruptor de la lavadora. Me recosté expectante de lo que haría. Chupó sus dedos de nuevo y los introdujo más al fondo, hurgando en mí. Y de momento, como un piquete caliente, me hizo elevarme como resorte. ¡Mmm! Lo encontré. ¡Qué rico! Se saboreó los labios y sin dejar de tocar aquel espacio no explorado por completo, siguió chupando. El sonido del pomo de la puerta nos hizo detenernos. Greg, en el umbral, se quedó mirándonos con asombro. ¡Greg! ¡Greg! ¡Ven, baby! ¡Ven! Supliqué mientras Sasha seguía implacable con sus movimientos. Greg se quedó pensándolo. Lo vi dudar y mirar a Sasha con recelo. ¡Cariño, ven! ¡Ven! ¡Cariño, ven! Dije en un gemido. ¡Por favor! Sasha le hizo un guiño y le incitó a entrar en un movimiento de cabeza. ¡Prometo no tocarte, nene! ¡Ven a completar el cuadro! Greg suspiró cerrando los ojos, negando con la cabeza, pero sonriendo. Se desabrochó los jeans, se quitó los mocasines y llegó divertido a ofrecerme su polla. Ahora sí estaba completo el cuadro. Con mi boca atenazándolo y Sasha lamiendo y abriéndome para meter más, más dedos, tocándome y estremeciéndome, no tardé ni dos minutos. Grité desesperada antes de correrme. ¡Ya, baby! ¡Ya! ¡Méteme la verga! En segundos, Sasha se apartó y de una estocada firme y profunda, Greg me hizo estallar con rabia, con lujuria, con tanta emoción que me sentí desmayada. Mi cariño me abrazó fuerte y aspiró mi aliento excitado con sus besos mientras siguié haciéndome sufrir con sus lentas pero profundas penetraciones. De pronto, Sasha desapareció del cuadro y solo me quedé mirando esos ojos divertidos al verme extasiada e incluso avergonzada. ¿Estás bien? Pregunté para sondear sus emociones. No lo sentí incómodo, pero necesitaba saberlo. Estoy... Si tú lo estás, yo estoy perfecto. Estoy perfecta, cariño. Entonces, excelente. Arreció el ritmo de sus movimientos provocándome cierto dolorcito en el vientre. Había quedado muy sensible. La dio una sonrisa perfecta y me dio fuerte. Y más fuerte. Y más fuerte. Y chillé de placer y de lamentos. Se estaba desquitando y se estaba liberando. Aquí, en mi casa. Aquí, en nuestro lugar. Él es mía. ¿Entiendes? Me levantó del cuello haciéndome sentar y estar de frente a él. Me jaló tan fuerte que me lastimé un poco la espalda. Su mirada oscurecida me exitó. Su posición. Sus demandantes movimientos disfrutándome. No te vuelvas a tirar a nadie aquí. No quiero y no lo soporto. Y te dejé experimentar. Pero aquí, nunca más. ¿De acuerdo? De acuerdo, lo siento. Gemí de dolor por los fuertes sentones que me estaba dando contra él. Sintió celos. Y me estaba haciendo pagar con duro sexo. No lamenté haberlo hecho. Pero sí me sentí mal por él. Hice mi nota mental. No entrenar en casa. Grábatelo, pendeja. Muchos minutos después, me arrancó otro orgasmo seguido del suyo que derramó en mis pechos. Me dio un largo beso en forma de disculpa. Y terminamos dándonos una ducha rápida. Perdóname. Pensé que no había problema. Dije mientras tallaba su espalda. Y no lo hay, baby. Eres libre. Pero se me cruzaron los cables al verte. Sasha me cae divinamente y quizás no será la primera ni última vez que te topes con ella. Pero aquí es... Es nosotros. Lo sé. No lo vuelvo a hacer. Bueno, solo cuando sea necesario. Ay, Ana, qué diablilla me saliste. Tú me dijiste que esto te hacía expandir y explotar tus horizontes. No, bueno, pues estoy en entrenamiento. De acuerdo. Dijo alargando la palabra y con los ojos en blanco. Salimos de la habitación en puro albornoz. Bajamos las escaleras y nos echamos de reversa al contemplar a Sasha montando a Antoine en el sillón. Mi querida amiga se quedó con hambre y se almorzó al escrupuloso de mi cuñado. Definitivamente el morbo hizo de las suyas esa mañana. Y ahí estaba, unos días después, entrevistando a mi compañera Tatia, húngara, carita de porcelana, exuberantemente hermosa, pero que no hablaba ni madres de inglés y mucho menos español, tratando de preguntarle a señas qué podíamos hacer para acabarla de chingar, y se la pasaba riéndose, mostrándonos dientes tan manchados y chuecos como el orco del señor de los anillos. ¿Qué carajos se hacían esos casos? ¡Demonios! Nota mental. Mira hacia otra parte, imagínate a... Alguien más. Muy a mi favor, era una chica muy delicada. No fue nada grotesco, besarla ni dejar que me la miera. Sí, de pronto pensaba, ¿Dónde me suelte una mordida esta cabrona me devora la panocha entera? Pero no, al parecer sabía muy bien cómo esconder su defectito, que nunca sentí ni un milímetro de sus dientes. Seguimos la dirección que nos daban, para ella a señas y yo igual hablándole lento en inglés, pero parecía saberse perfecto el ritmo de las escenas, y es que casi todas llevan la misma fórmula. Toma abierta, mujer en cama, llega la otra, coquetean, se tocan sus partes, se agarran las tetas, se chupan sus cositas, entra elbergotas, una se la chupa y lubrica para metérsela a la otra, luego cambio, me monto en él. Piernas abiertas, para que ella se ponga en el respaldo del sillón, ofreciéndome su conchita, y yo arqueada completamente, jugueteo con sus pliegues, mientras que a mí, elbergotas, me está cargando, azotándome entre sus piernas, sintiendo el dolor en mis piernas por su agarre, y el vientre abultado y escoreado, de tan tremendo tamaño. Cortes para acomodarnos y para finalizar, los pinches mocos en la cara y en la boca, que ya aconsejada por Sasha, la que traga primero, es la primera que escupe, así que tomé la delantera, para que me llene la boca, tomando un fuerte respiro y aguantando, para besar a tu compañera y echárselos a ella. Mmm, yummy, suena rico, ¿verdad? ¡Guau! ¡Qué capítulo más intenso! De Por Nosotros, Ana, de la escritora Lizzy Kashogi. Ya no nos queda tanto de los adelantos que nos dejó la autora, así que te invito a que estés muy pendiente todos los martes, aquí en tu programa Entre Letras y Otras Pasiones, para que no te pierdas esta historia, que, bueno, cada vez hay más personajes, cada vez se va formalizando más esta relación entre Ana y Greg. ¿Qué va a pasar con Greg? ¿Va a seguir Ana con lo mismo? ¿Qué va a seguir Sasha con el cuñado? ¿Y qué viene para ellos? Realmente, aunque es una historia no apta para niños, está muy, muy bien estructurada y yo creo que hay muchas emociones ahí. Hay muchas emociones y vale mucho la pena. Yo quiero agradecer a la autora por dejarnos leer este adelanto de Por Nosotros, Ana. Puedes buscarla en las redes sociales como Lizzy Autor, escuchar los capítulos de Por Nosotros, Ana, en nuestro canal de YouTube de Radio Pasión y también puedes escuchar a Lizzy Autor o Lizzy Kashogi todos los viernes en After Passion, en el karaoke en vivo, aquí en Radio Pasión, Seduciendo tus sentidos, con el señor productor, que es su marido, un programa de lo más entretenido. Y yo, bueno, doy por finalizado el día de hoy este programa agradeciendo el favor de tu sintonía, mandándote un beso muy grande a donde quiera que estés, invitándote a la repetición que es los viernes a la una de la tarde hora mexicana y a nuestra siguiente emisión el próximo martes a las ocho de la noche. Te recuerdo que nos puedes escuchar en todo el mundo haciendo tu conversión horaria y aquí en Radio Pasión lo que nos gusta es acompañarte y que nos acompañes. Esta es una producción de Ricardo Gómez para Radio Pasión Seduciendo tus sentidos. Te mando un beso tu amiga Paula Guzmán, feliz día de lector y nos escuchamos en la próxima.